¿Invitación? Emiliano, ¿estás seguro que la señora Francesca nos invitaba a su casa? Por supuesto, Chabuquina. Si aquí tengo la carta que ella misma en persona nos envió hasta Bancai invitándonos. ¿Carta? Claro, y ¿sabe qué cosa? Como consejo, ya no nos mande carta. Usted haga el internet, me manda un email y punto com, porque a Bancai ya llega la tecna. ¿Y qué decía la carta? Si quieres, se la leo a tu peden litere. Querida familia Pampañaupa, me es grato saludarlos y espero que estén recuperando ustedes el tiempo perdido con su querida hija y amiga de esta casa, Hermelinda. En vista que no he recibido noticias de ustedes, quisiera hacerles una invitación para pasar unos días en esta su casa. Esta. Estaríamos muy contentos de contar con su compañía durante unos días. Pueden venir en el momento que ustedes deseen. Saludos de quien nunca se olvida de ustedes, cariños, Francesca Maldini. No se recuerda de la carta a la señora francesa. Quiere decir que ya la atacó la magnesia. Amnesia, Emilio Hacho. Eso, eso, eso. Claro que no, no. Recuerdo perfectamente la carta. Si yo misma la escribí. Bueno, como no nos decía nada, pensábamos que importunábamos. No, no, qué ocurrencia. Estoy impactada de verlos aquí nuevamente. Es por la sorpresa. Bienvenidos. ¡Ay, seminencia! Señora Francesca. Señora Francesca, qué emoción. Tan bonita ella. ¿Y cómo está su hijita, la Isabela? Está muy bien, mucho mejor. Sí, pero ya está sana entonces, ya se recuperó. Sí, felizmente, grande. ¿Podemos verla? ¡No! Se emocionó. ¿Qué haces acá, Mariano Pendevis? Busco información sobre Claudia Zapata. No, no está en la casa. Eso quise decir, ha salido. Qué pena que no la puedan ver. Ay, después de lo bonito que le cantó en la clínica aquella vez. Estoy tan emocionada cuando lo recuerdo. Pero ya habrá oportunidad. Sí, sí, pero no se preocupe, doña Francesca. No se pensione. Mire, nosotros no tenemos nada que hacer, así que nos sentamos y le esperamos hasta que aserguese. Pero va a demorarse mucho. Mejor que Peter los lleve a su habitación. Pero... Por favor, llévalos al dormitorio de Rafaela, instalados ahí, de la mejor manera, como ellos merecen. Como usted ordene, matan. Pero, Sumineza, yo puedo ir a mi habitación de siempre. No, no, Melinda, tú eres mi invitada. Tú vas con tus papás. Gracias, Sumineza. Hijita, hijita, vamos. Gracias, señora Francesca. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Señora Francesca. ¿No? ¿Bruno? ¿No sabes quiénes han venido? Síganme, por favor. Sí. Ay, Peter. Sí, sí, sí. Quisiera que no conociera la casa. Por favor. Ay, gracias. Oye, qué grande es la casa, Peter, ¿ah? ¿Y sabe qué cosa? Por allá hay otro pasillo. No, 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 no. Por ahí se va la terraza. Ay, mi hermano, estate tranquilo. Por favor, síganme. No se dispersen, por favor. Sí, sí, sí. Por aquí. ¿Sabes qué cosa? Hay tantos pasillos que nos podemos cabulear. Así que vamos a seguir aquí nomás al pingüinito. Ay, papá, ¿cómo eres? Ay. Emiliano, compórtate. Sí me estoy comportando, chabelita. Mira, me estoy comportando tanto que hasta camino estirado porque soy un invitado de la familia Maldini. ¡Ah! Cosito, ¿escuchaste eso? No, no, ¿qué cosa? ¿Como una risa? ¡Ay, ya está otra vez! ¡Es una risa andina! Cosita, por favor. Una risa es una risa. Voy a ver qué pasa. Por favor, por favor, no hagan bulla. La señorita Fernanda está descansando y el joven Nicolás se siente mal. Sí, sí. ¡Uy, qué buena vida! Ojalá me pagaran por descansar. Emiliano, acuérdate que somos invitados. Sí, sí. ¡Viva! La señora Isavera. Sigan por ahí, por favor, por el pasillo de frente. Hasta el final. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Viste lo que hiciste, Emiliano. No, no he hecho nada, chabela. La señora Isavera se pone... No, la chabuquina habla por gusto nomás. Ay, carajo. No, no. Se le ofrecié algo, señora Isavera. ¿Quién está ahí, Peter? No hay nadie. Era yo. Me acordé de un chiste y me estaba riendo. No, no, escuché unas risas. Era yo, era yo, sí. No, no, unas risas andinas. Bueno, me acordé de un chiste andino que le dijo un apu a otro apu. Apúrate porque no se hacen cholitos. ¿Ha venido alguien, Peter? No, señor Isabel, es su imaginación. Vaya a descansar. Debe ser eso, ¿no? Sí. ¡Ya está pañón, pa! ¡Gracias a todos! No, no, sí. ¡Suscríbete. Gracias.